piden aumento a presupuestos del INE para organizar elección de funcionarios judiciales. En una reciente entrevista, tras la presentación del informe final de actividades de la comisión que presida, Graciela Sánchez Ortiz, diputada de Morena, destacó la necesidad de incrementar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. La legisladora argumentó que se requiere un análisis detallado para llevar a cabo el proceso electoral de la selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de manera transparenta y efectiva. Este año, el INE había solicitado inicialmente 37.770 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados aprobó solamente 32.767 millones, lo que representó una reducción del 13.2% respecto a lo solicitado. A pesar de esto, el monto aprobado significó un incremento del 54% en comparación con el presupuesto del año 2023, que no fue año electoral. Sánchez Ortiz subrayó la importancia de reconsiderar los recortes al presupuesto del INE y garantizar los recursos necesarios para el proceso electoral. Asimismo, se refirió a la reforma que busca eliminar la reelección de legisladores, señalando que está a favor de la misma. Argumentó que esta reforma podría promover la profesionalización de los cargos públicos, pero también limitar las oportunidades de otros candidatos de participar en la política. Finalmente, la diputada hizo un llamado a revisar nuevamente el presupuesto del INE para asegurar la correcta organización de la elección de los funcionarios judiciales, con el objetivo de fortalecer el compromiso con los ciudadanos y fomentar una participación política más inclusiva y diversa. Gracias. 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 Gracias.